El Archivo Catedralicio publica un artículo de la inédita Carta Apostólica del Papa Gregorio XV, datada en 1623. Carta entregada a Ginés de Casanova, obispo de Segorbe, con el mandamiento de la celebración de la festividad de San Bruno, venerado en la Cartuja de Valdecrís en la diócesis de Segorbe. Segobricensis, publicación de la Catedral de Segorbe, presenta la investigación llevada a cabo desde el Archivo Catedralicio del documento con el mandato, transcrito y traducido, donde el obispo de Segorbe, Pedro Ginés de Casanova, manda que sea leída en todas las iglesias de la diócesis, así como la celebración de la misa y oficio por todos los clérigos, tanto seculares como regulares, residentes en la diócesis de Segorbe. Además, para mayor fuerza no aparece su escudo episcopal, como era costumbre, sino el escudo de armas de la Cartuja de Valdecrís, indicándonos la poderosa influencia que ejercían los cartujos de altura sobre el pequeño obispado de Segorbe, poco tiempo antes privado de sus territorios fundacionales de Albarracín en el Reino de Aragón.